Bueno, sigamos con las noticias y es que la representante de los 48 cantones de Totonicapán, Juana del Carmen, pues ha pedido, ha dicho que el presidente debe de pedir disculpas por lo ocurrido el pasado jueves 4 de octubre en la cumbre de Alaska. Para la señora Juana del Carmen, representante de la asociación de los 48 cantones de Totonicapán, es necesario que el presidente de la república, Otto Pérez Molina, pida una disculpa por el desalojo violento de la cumbre de Alaska, que dejó el saldo de 6 personas muertas y más de 30 heridos. Esperamos nosotros que él lo pueda hacer, no por nosotros como personas, sino por el que fue dañado y fue lastimado a todo un pueblo. Yo le he dicho, estamos peleando por un derecho colectivo y no personal.